Y tenemos un dato interesante de Apple esta semana y no es lo normal, no son rumores del iPhone 15, no son nuevos productos ni software, esto es algo que me impresionó bastante, tú me compartiste esta nota, ya la había visto, la vi en Twitter y dije ¿cómo es posible esto wey? Pero Apple, aquí tenemos la nota de Forbes.com, la semana pasada sacó por primera vez su cuenta de ahorro dentro de su aplicación de Wallet, o sea Apple ya es un banco básicamente en colaboración con Goldman Sachs, con la Apple Card y ahora tenían esta cuenta donde tú puedes tener tu dinero en la cuenta de Apple y te da 4.15% de rendimiento, que es bastante bueno. Es altísimo. Es altísimo, para hacer ahorro hubo personas que me dijeron, me mandaron un mensaje que no wey en CETES yo gano el 11%, pero eso es un plazo mensual. Mira, te lo pongo en perspectiva, te lo pongo en perspectiva, hace 4% y yo tengo cuenta estadounidense y por lo general están en punto 3, porque están savings, sí, sí, es savings account, entonces son cuentas de ahorro dentro de una entidad bancaria que ahora es Apple y de hecho está buenísimo porque está respaldada, creo que es por Goldman Sachs y respaldada hasta 250 mil dólares. Entonces es inversión con cero riesgo, entre comillas cero, y que te está dando un 4.15% altísimo para estándares estadounidenses. Y cero plazos, o sea, es dinero líquido. No es como que lo metes a CETES y tienes que esperar un mes, es tipo, lo necesitas hoy, lo usas hoy, o sea, es nada más dinero sentado en tu cuenta. Claro. Y como funciona, estuve investigando, cada día te dan el rendimiento del dinero que tenías y se acumula los 30 días y luego te lo pagan. Wow, está buenísimo. Una vez al mes. Yo hace poquito en mi cuenta de Banorte, tengo una cuenta como cuenta espejo que se llama Inversión Banorte o algo así. Y me di cuenta que me llegó un abono de como 300 pesos y yo, ¿qué son estos 300 pesos? Nunca lo había visto. Intereses. Y le piqué y eran intereses positivos. Y me di cuenta que era una cuenta de ahorro, pero tiene, como tú dices, creo que tiene el 0.4% de... O sea, una cosa así bajísima que pues no me da... Y la diferencia aquí contra, por ejemplo, México, CETES de 10% es que nosotros tenemos 10% en un CETES, que es el préstamo que le estamos dando al gobierno, a la entidad mexicana, pero la inflación, ¿cuánto es? Estamos en un 7.5. Entonces estamos metiendo un 3%, ponle, y en Estados Unidos la inflación, bueno, este año fue atípico para ellos, pero están en un 2%. Entonces te estás llevando 4 menos 2, un 2% para tenerlo ahí y sé que te tardas un minuto en abrirlo ya teniendo Apple Card. La propuesta de Apple es esa, que es súper sencillo. Te metes a tu cuenta de wallet que está ya en tu iPhone y si ya tienes el Apple Card, ya tienen toda tu información, nada más le picas abrir y ya. Si no, tienes que mandar toda tu información y hacer todo el proceso, pero como quiera es bastante menos tedioso que un banco tradicional. Y esto salió la semana pasada. Y la nota que tenemos aquí de Forbes, que no hemos llegado ni a la nota, la nota es que en los primeros 4 días se depositaron mil millones de dólares. Esto es 1 billion, como dicen los gringos, es una cantidad de dinero abnormal. Y esto es, a mí lo que me sorprendió, esto no es así como que todo el mundo, esto es nada más Estados Unidos. Esto es un país. Imagínate si Apple abre este banco a todo el mundo, la lana que inmediatamente van a tener, o sea, está impresionante. Impresionante. Yo no sé qué está haciendo Apple con este dinero, si lo están invirtiendo, si lo usan para sus productos o si no sé. Pues básicamente le puedes estar llegando a prestar dinero a Apple con eso y ellos te están dando intereses. Es eso o con Goldman le estás dando a otras empresas, préstamos, pero para llegar a mil millones en 4 días está increíble. Oye, hay bancos nuevos que salen que se tardan 10 años en llegar a estos números. O sea, y Apple dice, ah, déjamelo activo en mis iPhones, que ya tienen muchos iPhones, y llega a tener estas cifras impresionantes. Está increíble, o sea, está sucediendo una revolución financiera a escondidas prácticamente porque nadie está hablando de esto. Sí. O sea, yo si estuviera en Estados Unidos, sería, pues ya dejo mi lana aquí en Apple. ¿Hasta cuánto? 250. 250 mil dólares. Ya si tienes 250 mil dólares en el banco es porque tienes buenos problemas que tener, güey. Más de eso, ya seguramente alguien maneja tu lana por ti. Este, pero está muy, muy, muy cool. Yo me encantaría algún día ver Apple Card en México. Sé que es bien complicado porque tendrían que asociarse con un banco y que esté respaldado por el, ¿cuál es el de México? El IPAB. Sí. Y todo ese tipo de, o sea, creo que es mucha... Burocracia. Ajá, burocracia y reglas y institutos y se tienen que poner de acuerdo demasiados. Y todavía para el resto de Latinoamérica creo que está también complicado. Pero grandes movidas que está haciendo Apple en el mundo de los bancos y de las finanzas. Y espero algún día, igual en un par de años, que llegue a México porque está muy cool lo que está sucediendo por acá. Aparte la facilez, facilez. Facilidad. Facilidad, ya ves, ya ves. Por eso tengo aquí, güey, para que me puedas arreglar todas las estupideces que digo. Porque luego va a haber comentarios diciendo que no sé hablar y todo el tema. La facilez. La facilidad con la que puedes abrir una aplicación rápido. O sea, yo me enseñó un amigo que vive en Estados Unidos su Apple Card en el teléfono. O sea, tú le picas y es... Todas las aplicaciones, no sé si es nada más tema de banco, pero están horribles, güey. En México, tipo, la aplicación de Banorte los quiero mucho, pero está terrible. O sea, la experiencia, le picas, se tarda tiempo. Parece que estuvo hecha en Windows 98 la aplicación. Está todo confuso los menús. Los íconos se ven así como con pixeles. O sea, no como van a definir. Están horribles las aplicaciones de bancos en México. Y la de Apple la abres, está todo sencillo, todo bonito, todo perfecto. Le picas, mandas dinero a la gente que tienes en tus contactos. Fácil, con Apple Cash. Y todo está sencillo y todo está transparente. Te metes y salen todos tus cargos y hasta te pone una barrita de colores con tus gastos. Entonces, te lo divide automáticamente de que esto es comida, esto es gasto de tipo de servicios, de internet y cosas así. O sea, te lo separa ya y te pone ahí varias grafiquitas bien bonitas. Está muy chido. No sé si hay un banco en México que hace eso, pero a mí me sorprendió bastante ver eso de Apple. A mí me está impresionando mucho como que los pasos de gigante de Apple para diversificarse. Porque yo recuerdo hace 10 años era puro producto. Era iPhone, MacBook y otros algunos productos. Luego entró a los AirPods. Y ahora creo que estaba leyendo por ahí que mitad de las ganancias o algo así de Apple ya viene de servicios. Sí, Apple TV Plus y Apple Fitness, Apple Music. Y ahora la división de Apple, llámalo Finance, va a ser un sector grandísimo eso de servicio. Y si hacen, y si van y disruptan este, ¿si se dice disruptir? Ya lo estás cagando tú. Si llegan y cambian estas industrias como están cambiando la industria tecnológica. No hombre, pues sé que a nivel Apple va a estar increíble. Sí, estoy seguro, yo también. Y si se están diversificando muy, muy bien. Que creo que lo tienen que hacer. O sea, no van a vender iPhones para siempre. Entonces es algo que lo están haciendo muy bien. Y es algo también que se le tiran muchas flores a Tim Cook por lograr. El hacer Apple la empresa más valiosa del mundo no es una tarea fácil. Y ese tipo de movidas y de jugadas es justamente lo que lo hace bien interesante. El hacer Apple la empresa más valiosa del mundo no es una tarea fácil. No. 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 Gracias.